hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas la caldera que alimenta bitcoin son los etfes vale cinco días positivos de los etfes de bitcoin llevaron a romper los 100.000 ahora estamos un poquito muy debajo es normal hay toma de beneficio elevadas expectativas sobre bitcoin durante la administración de trump vale pues impulsa la inversión está claro a ver es que el etf es un gran canalizador de la inversión cualquiera en cualquier parte del mundo puede comprar un etf cotizado en nise y nasdaq prácticamente es algo facilísimo estás puedes comprar un etf es como comprar un fondo de inversión o sea es lo más fácil y seguramente tienen mandatos de compra de etf es prácticamente cualquier gestor con lo cual si o si comprar bitcoin es complicado el monedero no sé qué pero comprar un etf es lo más sencillo absoluto del mundo y además fiscalmente es fantástico no hay ningún solo problema entonces comportamiento de los etf impacta sobre el precio del activo es lo que más impacta y cualquier empresa cualquier particular cualquier estado incluso mete su pasta en el etf y todos están felices fondos de inversión tanto dinero y no tienes que dar ninguna sola explicación vale aquí tenemos las rompió exactamente el día 5 de diciembre estamos a 6 está ahora por debajo y los etf se acumularon entradas de capital de 2.000 millones de dólares lo que desencaneó la subida más todo este dinero va directamente a comprar bitcoins así que es que el día que salga el dinero pues caerán bastantes el día que cuando entre dinero subirá mucho cuando salga de dinero bajará mucho ni más ni menos entradas y salidas en algún momento habrá alguien que diga toma beneficios que ha subido un montón y ahí habrá una caída fuerte para luego alguien diga es un momento de entrar y habrá una entrada fuerte ni más ni menos vale el fondo y salen bitcointrush de black rock tiene ya medio millón de bitcoins dejó custodia el etf más grande 50 mil millones en activos correcto el y esto pues le ha tomado unos cuantos meses vale tampoco tampoco mucho 228 días vale o sea que impresionante bueno estas son todas las entradas entonces si estamos en un periodo de entradas fuertes entonces la cosa va a subir brutalmente el banet etf también 33 millones 16 millones o sea que tengo unas entradas súper fuertes porque los etf de contado impactan tanto en el precio bueno pues que directamente van a comprar y mantener bitcoins en reservas ya está ni más ni menos puede pasar que en algún momento estos etf presten los bitcoins para hacer 20 para hacer ventas en corto cosas de este estilo pero en algún momento dado puede ser que sí vale pero no dudo y además estas gestoras deben dice conforme a la inversión aumentan estos etf las gestoras deben comprar más bitcoin para mantener el respaldo lo que reduce la cantidad de monedas esto también es importantísimo o sea cada vez hay menos monedas disponibles para la compra y para la venta porque directamente ellos las están comprando vale también ayuda mucho donald trump pero bueno al final el etf fijaos esto es la evolución del etf que es decir que entra muchísima pasta entra muchísima pasta había un periodo un poco más tranquilo pero luego también entró mucha pasta en octubre y ahora entra mucha pasta en noviembre diciembre o sea que que sí que nos pueden vender que si es tram no sé qué tampoco tram ayuda claro pero no es el factor principal o sea es una excusa más que un factor dice la reciente victoria de naltrán a generar un ambiente de optimismo entre los estudiantes de las criptomonedas políticas favorables para el sector y demás nos quedamos con esta idea todo lo que entra en un ntf va a la compra y reduce la cantidad de monedas disponibles en el mercado así que esto es a más verde aquí más subida de bitcoin ni más ni menos facilísimo un abrazo y hasta siempre